Un nudo en la carga Combiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Decimos hermano Estamos jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos Abiertos para mí Repara el par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 caen los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección A ninguna dirección Y gracias por tus brazos Abiertos para mí Me parezca Y gracias por tus brazos Y gracias por tus brazos Y gracias por tus brazos No me voy Si me amarras a tu corazón Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y yo voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy 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 No voy No voy No voy No voy No me voy No 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 voy ¡Gracias! 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 Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz No encuentro las palabras, para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño, que logramos conquistar No, me voy Te hicimos de la mano, jugándose en jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar ¡Gracias! ¡Gracias por tus brazos abiertos para mí, de par en par! ¡Gracias! The Star adiós, sin dispararte la voz En la luz abiertos para ti, de par en par en par No caen los recuerdos en toda la ciudad Gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambia ya este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí me parezca Siempre igual No me voy sin amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No me voy sin amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y yo voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.